Otros temas. La inseguridad no da tregua a este proceso electoral iniciado el pasado 30 de marzo. Un elemento de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado fue ejecutado el sábado por un grupo de hombres que le disparó desde un vehículo en movimiento. La camioneta que conducía el agente estatal volcó sobre la carretera federal Salamanca-Irapuato a la altura de un parque industrial llamado Central Guanajuato, ya dentro del municipio de Irapuato. Y un día después, domingo, justo el día en que arrancaron la mayor parte de las campañas, dos elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado fueron atacados también a balazos por un comando armado. Uno de ellos murió, el otro está gravemente herido. Esto ocurrió en el fraccionamiento del monte del municipio de Salamanca. Vamos a enlazarnos con Edith Domínguez hasta Irapuato para que nos dé más detalles de esto que está pasando y de lo que ocurre también con el tema del paro policíaco. Edith, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Pues bueno, Edith, impactante que en dos días consecutivos se hayan dado estos dos ataques contra elementos de la policía estatal. Sí, señor. El primero, como ya lo comentaba, fue el sábado alrededor del mediodía, después de que el elemento se desarmó todo, después de salir el laboral del mando único en la municipio de Salamanca, cuando se dirigía a su casa en la carretera de Salamanca hacia Irapuato, fue desatacado por varios hombres. Se habla de una camioneta de color blanco, con bits de blindados, que le dispara, lesionan al policía. ¿El policía ya iba rumbo a su casa? ¿Iba desarmado? No sabemos si iba desarmado, pero sí, ya acababa de salir de la boda y él se dirigía hacia su casa. Aquí leía yo en tu reporte, Edith, un dato que habla de la hazaña con la que actuaron estos criminales, porque al volcar el vehículo ellos se bajan y rematan al elemento. Ese es el reporte que nosotros tenemos que daría, de este sábado, el asesinato de estas primeras, se habla de que son armas de grueso calibre, no nos confirman qué calibre es, sin embargo, pues ahí mismo, después de que lo lesionan, cuando va al movimiento, les vuelcan, se bajan, lo rematan y se retiran del lugar. Este, Tomás y Toto, él acababa de ingresar a la corporación en julio de 2010 a las fuerzas del Estado, señor. Y hoy, más bien ayer, ocurrió otro atentado, pues cerca. Así es, alrededor de la una de la tarde, en un segundo ataque. O sea, ¿no pusieron sobre alerta a las fuerzas? Pues parece que no, aunque el Secretario de Seguridad Pública del Estado, Alex Cabezal de Huaca, dice que desde hace una semana y media, ya se habían puesto en alerta, en código rojo, como comentaba el día de hoy a los medios de comunicación, es un tipo de protocolo para todos los elementos de las fuerzas del Estado, de todas las corporaciones estatales, federales y municipales, que estarían acudiendo a estos lugares. Eso lo puse a comentar el día de hoy, sin embargo, pues al día siguiente de este ataque, el sábado, que fue el día de ayer domingo, es que más atacan a las fuerzas estatales, a Ángel Vázquez Moreno y su compañero Carlos Arturo, a bordo de la unidad 8.042, al pasar por la calle Montes Aire, en el relacionamiento del monte, se supone que son, o se presume, de acuerdo al primer reporte, que son dos unidades las que se acercan a la unidad y comienzan a disparar, matan ahí al elemento Ángel y Carlos Arturo, pues resulta severamente mencionado, que está en la luz para atención médica. Ángel, había ingresado prácticamente a la corporación en el 2016, señor. Bueno, déjame informarte, no son los únicos casos. La tarde del jueves santo, en Celaya, un policía municipal, en este caso, también fue privado de su libertad, igualmente por un comando armado. El reporte llegó al número de emergencias, 911 a las 2 de la tarde, estamos hablando del jueves santo. Los hechos ocurrieron en el fraccionamiento Campo Azul, en la calle Cebada, estuvo en el domicilio, aparentemente, del policía. El caso está en manos ya de la Procuraduría de Justicia, según informó el secretario de Seguridad de Celaya, Juan José González González, pero bueno, en medio de esto, Edith, te enteras ayer de que hay cambios en las mandos militares en el Estado, que el general Juan Manuel Díaz Organitos, que había tenido un gran activismo, que se notó mucho su participación dentro de estas actividades de coordinación, y además como responsable del mando único, pues estaba dejando la decimosexta zona militar sin ninguna información previa, ningún antecedente de que fuese a haber cambios, ¿no? Así es, señor. A partir del día de hoy llega Bernardo Ramírez García, el comando de la justicia de la zona militar, en lugar de, como ya comentaba, Juan Manuel Díaz Organitos. Además, también, esta posición se dio en Saravia, Guanajuato, y en el municipio de Irak, a partir de la zona militar, Carlos López Chárez, como protesta, como comandante de la 12ª Brigada de la Policía Militar. Ustedes recordarán que antes estaba José Luis Silva Chino, Chino, perdón, este... Que acababa de llegar prácticamente, ¿no? Sí, que prácticamente acababa de llegar, y pues ya se fue... Entonces, ¿relevan al comandante de la zona y relevan al comandante de la brigada? Así es. ¿Permanece la región militar con su mismo titular? Sí, así es. Javier Cruz Rivas sigue a cargo de la justicia militar. Bueno. Y ante esto, ¿qué dice el secretario de Seguridad Pública? ¿Dil, tú, por ahí, lo pudiste entrevistar? En el municipio de Irak, en el cambio, en la presentación, ya de nuevo, ando militar. Él la entrevista con los medios de comunicación, como yo le refería hace rato, él comenta que ya se estableció un código rojo para la actuación de los elementos de la policía en la atención a los libros operativos y vigilancias que hacen en el estado. Él asegura que fue desde la semana pasada, que... Bueno, eso se toma en cuenta primero por los hechos que en los municipios de Alcincón, usted recordará que hubo varios asesinatos en el primer ataque que se tenía en el interior de la... no me acuerdo... en la que estaba dando la pelea de Gallo. Sí, en el Palenque. Así es, en el Palenque. Después de eso es que establecen este código rojo y de acuerdo a lo que comenta Álvaro Cabeza de Vaca, pues es que este pretende que todos los elementos estatales, municipales y federales, de acuerdo al estado de fuerza que hay en cada lado, usted tiene que hacer un protocolo especial para la atención de los diversos reportes o operativos que realicen en las diferentes zonas. Le comentaba que ya están en todos los municipios, que ya se capacita inclusive a todos los directores, sobre todo a los directores del área de emergencia, a los directores de policía, a los operativos, a algunos más, no a todos, para que tengan este... inicien con este código rojo, señor. ¿Escuchamos a Álvaro Cabeza de Vaca en la entrevista que le hiciste? Así es, señor. Adelante. Como siempre, en coordinación, en absoluta coordinación, no nada más es el trabajo del estado, es de los municipios. También hoy nos anuncian el cambio de mandos por el general Carlos López y estaremos en contacto con ellos para seguir trabajando, para fortalecer las condiciones de seguridad en el estado. ¿A ver una petición especial con el nuevo general? No. Estaremos esperando lo que es la reunión de grupo de coordinación que preside el señor gobernador y ahí se estarán tratando diferentes temáticas al respecto. ¿Les dijeron a qué se debe este cambio que se hace de mando? No. Secretario, ahí se hace el arranque de campaña ya y todos atacan, Ricardo Anaya ataca el tema de seguridad que debe de ser prioridad y Ricardo Schiffle habla sobre que el tema escudo es tecnología obsoleta ya para el estado, ¿por qué no se ha actualizado? En tema de campaña, ellos están en campaña, nosotros no y seremos muy respetuosos, no emitiremos ninguna opinión de la que pudieran estar opinando los candidatos, nuestras opiniones ya las hemos vertido durante bastante tiempo y seremos respetuosos de las propuestas que hagan y los comentarios que hagan en materia de seguridad pública. ¿A que no se politice el tema de seguridad? Nosotros no vamos a entrar al tema político, hay una veda electoral, ellos pueden opinar de muchas cosas, estarán haciendo sus propuestas los diferentes candidatos, nosotros estaremos de observadores, pero no haciendo mayor comentario en los temas de las propuestas o comentarios que hagan ellos. Secretario, ¿se descarta que los ataques hayan sido por algún vínculo con el crimen organizado? No se descarta nada, se estará investigando. ¿Entonces? Habrá que revisar, ya lo se ha comentado, cada uno de estos ataques tiene una vertiente diferente, estaremos investigando y coadyuvando con la Procuraduría para establecer el móvil de estos. ¿Esto es un acto de intimidación, Secretario? ¿Acto de intimidación o facción? No, por supuesto que la policía estatal no se intimida, al contrario, estos lamentables hechos los hace estar más unidos y con un mayor compromiso en la respuesta en favor de la ciudadanía. ¿A qué tarea estaban asignados los elementos, Secretario? Bueno, eso te pudiera parecer a ti, nosotros estamos trabajando. ¿A qué tarea estaban asignados estos elementos? Vigilancia, en lo general vigilancia en el municipio de Salamanca. ¿No tenían alguna tarea específica? ¿Este código rojo que habla es en todos los municipios, en cada corrección? Sí, ya se estableció, se capacitó a todos los encargados o directores de las centrales de emergencia de los municipios, se hizo también, la semana pasada se trabajó en capacitación para los directores de policía, los directores operativos y algunos mandos, repito, es un código rojo que se estará estableciendo en cada circunstancia de alta prioridad para coordinarnos mejor entre los tres niveles de seguridad. Bueno, Edith, no quiero entrar en polémicas, pero, y dice que no se intimida a la policía, no se intimida, pero sí hay inconformidades, ¿no? Pues hay manifestaciones a partir del día de hoy. También en Salamanca. Sí, en el municipio de Salamanca desde el día de este, por la noche, comenzó un cierto aviso o rumor de que a partir de hoy comenzarían el paro laboral de elementos de las fuerzas de seguridad pública del Estado aquí en el, en las instalaciones de este cuatro por la mañana, alrededor de las siete de la mañana y después, un poco más tarde, no, no se miraba todo normal, sin embargo, después alrededor de, eso de las doce, de las doce del día es que al llegar, las instalaciones están completamente cerradas, hay elementos de las fuerzas del Estado que las están resguardando, sin embargo, no, no dejan pasar, no dejamos pasar hasta después de una hora que nosotros llegamos ahí en el lugar a la una de la tarde a la ciudadanía en general. En este cuatro no solamente se encuentra el área de emergencias, también se encuentra fiscalización, se encuentra la dirección de policía municipal y la dirección de barandillas, entre otras. Y a una parte de los funcionarios están de vacaciones después de que la semana pasada estuvieron laborando porque en estas oficinas pues no se cierran y sin embargo, nos comentaban los elementos de las fuerzas del Estado que ya llevaban desde las once de la mañana una reunión, varios de sus compañeros donde se están buscando pues exigen mejoras en su trabajo, mejoras en su equipamiento y hasta la una de la tarde pues no terminaba esa reunión de los elementos de los policías estatales. ¿Ustedes no han tenido contacto con ellos solamente versiones porque están encerrados? Sí, estaban encerrados, nosotros no pudimos tener contacto con ellos, sin embargo, sí cabe señalar que la operatividad en las calles se ha visto los elementos de la fuerza que estuvieron entrando, estuvieron saliendo algunos detenidos, en las calles se ve movimiento de los policías estatales, no se dejó descobijar el área de seguridad. Este asunto del que se hablaba de un día sin fuerzas de seguridad pública no ha ocurrido, pues. No, no, no ha ocurrido por lo menos en el municipio de Salamanca, señor. Bueno, digamos que es un paro activo como los paros japoneses, ¿no? Siguen trabajando pero sí están inconformos con lo que está pasando. Así es, señor. Muy bien. Edith, ¿algo más? Pues en el asunto del padre del sacerdote católico Jorge Raúl Villaga Chávez, el día de hoy en el municipio de Irapuato ustedes recordarán este caso que en el 2017 primero se dio a conocer de la detención de este sacerdote católico. Ex vocero de la diócesis de León. Así es, ex vocero de la diócesis de León quien fue denunciado por violación por una alumna de 15 años que tenía el colegio Atenas. En ese fue a principios a mediados de febrero cuando la abogada Dalia Ramírez y la activista de los derechos humanos denunciaba públicamente de estos hechos después de esto se suman otras cuatro denuncias de otros menores mujeres y hombres de 16 a los 12 años que habrían sido abusados en el interior del colegio Atenas. El día de hoy después de más de un año que inició ese juicio se espera que ya reinicie el juicio donde fue alguna sentencia solamente por el primer caso que es esta chica de los 15 años que fue la primera denunciante y en tanto de los otros cuatro casos sigue la investigación el día de hoy está programada para las 15 horas sin embargo por las mismas activistas y nos comentaba que el día de hoy se los recorren tres horas más sería hasta las seis espero que todos nos vuelvan a recorrer más el horario sería hasta las seis cuando inicie el juicio de ¿se espera que ya se dicte sentencia en esta audiencia? Sí ya sería para dictar sentencia por esto solamente esta la primera denuncia donde esta podría alcanzar una pena de 60 años de presente que es la más liga Muy bien si sería emblemático esta situación no recuerdo un caso así en Guanajuato estaremos atentos a la información que surge y que subiremos tú te harás cargo de reportear la edita en la página de Zona Franca más tarde ya entonces alrededor de las quizás ocho o nueve de la noche esté resolviéndose esto esperemos que sea pronto lo más pronto por ahí estaremos subiendo a la página y pasando por información del municipio y ya puedo comentarles que el día de hoy hace unos momentos ya el alcalde de Gustavo Gutiérrez solicita licencia se va Ricardo o te hizo un mes antes de lo que podría irse así es y dice por qué a las doce de la noche pues para dedicarse al asunto de la campaña porque no empieza campaña hasta abril Edita hasta fines de marzo sí pero no perdón hasta fines de abril a finales de este mes de abril sin embargo comentaba pues que para evitar algunos señalamientos pues él decide ya retirarse y a partir de las doce de la noche de la mañana 3 de abril se queda acá a cargo Francisco Javier Alcanzada Torres él venía cumpliendo como secretario del ayuntamiento él es cercano al alcalde de Carlos Javier y en el o sea le deja la presidencia a un cuate ¿no? sí se lo deja a un amigo ¿hay más cambios en la administración? ¿se van gentes con él? hasta ahorita todavía no han anunciado un poco más solamente sé que Diego González Barroso él es encargado del año de Relaciones Exteriores ustedes sabrán que tienen una oficina de enlace con la Secretaría de Relaciones Exteriores él es el que solicita retirarse del cargo solicita solamente a Ciroel él además en el espacio nacional se puse como secretario del comité municipal y en el área de ayuntaciones perdón el secretario del ayuntamiento llega José María González Navarro que él estaba anteriormente hasta bueno hasta el día de hoy como en el área jurídica muy bien estos cambios en la política local en Irapuato el alcalde se vaya a preparar su campaña Ricardo Ortiz Gutiérrez busca la reelección estará viendo complicada la elección cree que puede tener algún riesgo no sabemos verdad todavía no sabemos porque ya terminó la entrevista entonces ahorita escribimos más información en la página muy bien Edith muchas gracias de nada muy buenas servicios